¡Cubas y JTV presenta! Bien, pues continuamos con esta serie de programas especiales que estamos realizando pues a la vista de las elecciones para rector y ahora tenemos pues invitado al doctor David Ramírez Perea quien cuenta pues ya con más, bueno, cerca de 40 años dentro de la universidad la conoce perfectamente desde sus inicios y pues para platicar exactamente de por qué la intención de ser rector de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Bienvenido primero, maestro. Bien, maestro, sí, gracias, te lo agradezco mucho. Y la pregunta pues es obvia, ¿verdad? ¿Por qué? Definitivamente, yo creo que en la universidad a través, como tú dices, del tiempo que le hemos recorrido ha hecho muchos logros, ha crecido bastante, es una universidad que tiene muy buena infraestructura, muy buen cuerpo académico, muy buenos investigadores. Entonces, conocemos la infraestructura reciente en la administración actual de espacios adecuados para los alumnos, para los profesores, los estacionamientos, todo ello. ¿Qué con eso? Que reconociendo primeramente todo lo bueno que se ha hecho anteriormente, quiere decir que tenemos una plataforma muy sólida para ser mejores de lo que ya somos. Ese es el reto, llevar a la universidad a un nivel diferente, que sea reconocida realmente en muchas instancias, sobre todo en el aspecto internacional, para poder decir que esta universidad no simplemente es de calidad, ¿verdad? Es una universidad de excelencia. O sea, la universidad tiene todo para ser mejor. O sea, la perspectiva que se tiene actualmente es buena, pero hay mucho que hacer todavía. Claro, porque hay universidades que se distinguen, que se distinguen mucho más. ¿Por qué es esto? Nosotros somos una universidad que tradicionalmente hemos trabajado en base a presupuestos, a presupuestos federales, estatales, y llegamos a un techo de desarrollo. Por eso es que hay que conocer cuáles son las debilidades que tenemos como universidad. Y hay que fortalecer estas para ser todavía, como he dicho, mucho mejores. Por ejemplo, la investigación. La investigación, tenemos nosotros una investigación de primer piso. No tenemos investigaciones de peso, investigaciones sólidas que distingan a la universidad. Que sea citada por los investigadores de otros países inclusive. Redes sólidas de investigación entre universidades de Europa, de Estados Unidos, de cualquier lado. Con estos investigadores que ellos sí tienen la calidad, pero no les hemos dado las facilidades para que integren ese tipo de redes. Eso es lo que hace actualmente las universidades de calidad, de excelencia, podríamos llamarle. Yo siempre he dicho que uno de los parámetros que tenemos para evaluar cómo andamos en ese sentido. Es cuando nosotros mandamos jóvenes al verano de investigación a que vayan a conocer otras universidades, otros trabajos de investigadores. Y lo que nosotros recibimos no es comparativo. Eso quiere decir que tenemos que dar más lucidez a nuestra investigación, pero más apoyo para ello. Si nosotros estamos simplemente trabajando con los presupuestos oficiales y no generamos presupuestos extraordinarios que debemos de crear una área específica para eso, donde deben de desarrollar ellos programas sólidos, programas de investigación que interesen a muchas instancias que apoyan todo eso. Instancias extranjeras, sobre todo, que les interesan las investigaciones sólidas y eso es lo que se debe desarrollar para participar en convocatorias y poder obtener fondos extraordinarios. Eso nos permitirá crecer ampliamente en la investigación. Eso nos permitirá fácilmente y sin trámites burocráticos mandar a los profesores, a otras universidades, establecer las redes internacionales, hacer investigaciones conjuntas y eso es lo que nos va a dar mucho más valor. Esos son los valores que nosotros llamamos ya evaluaciones de segunda generación. Los programas acreditados, claro, no hay que descuidarlos. Todos los que estamos desarrollando los hemos hecho muy bien, pero ya es tiempo de dar pasos diferentes, de dar pasos que nos lleven realmente a una visión de futuro. Eso es en lo que estamos apostando. En ese aspecto vendrá beneficio escalonado. La gran estructura que tiene la universidad, fundamentalmente, entre sus estudiantes, sus profesores, investigadores, directivos o funcionarios y cuerpo administrativo, deben tener un bienestar pleno. Debe de ser realmente un ambiente agradable, un buen clima organizacional que hay que trabajar para ello. En el área de los estudiantes, nosotros hemos desarrollado y creado un sistema de becas nuevas con que la universidad pública no es una universidad para ganar, no es una universidad para andar en números negros y con ganancias. No está para eso. Está para apoyar a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general. Ahorita tocaremos ese tema. Por eso es que tenemos nosotros que ampliar notablemente el número de becas. No tenemos por qué traerlos pidiendo plazos. El que va a pedir plazos es porque no tiene para inscribirse. Entonces, la universidad debe ampliar sus becas. Nosotros ampliamos ya con la beca de orfandad. La primera universidad pública que tuvo una beca de orfandad, que es la aluncia y el tutor, la universidad lo beca toda su carrera. La beca de discapacidad. También es importante diseñar que vamos a con la beca ahora de las madres solteras y modificar el reglamento de becas. El reglamento de becas es muy estricto en lo académico. Quiere decir que estamos dando realmente becas a los buenos alumnos, no a los más necesitados. Porque los que realmente tienen, si es importante, no nos pueden alcanzar promedios altos. Entonces, muchas veces que quedan fuera, andan en los plazos, tampoco tienen para pagar los plazos. La cartera que tenemos de plazos es muy importante. Son cerca de los 30 millones de los que a los alumnos les ha financiado la educación, pero no la pagan. No tiene ningún sentido jugar con eso. Y lo que importa es incrementar el número de becas para los jóvenes. Algo importante también es área de esparcimiento y de convivencia para los estudiantes. No simplemente del aula al otro aula y abajo de un árbol a pedecar con los amigos o a trabajar temas inclusivos de trabajo académico. Espacios tanto para docentes como para alumnos donde exista esa convivencia que es lo que se debe vivir en la universidad. Por eso es que el apoyo a los jóvenes debe ser lo fundamental para la universidad. Pero no dejar de lado también el apoyo a los docentes. Nosotros, cuando nos correspondió trabajar en esa área de académicos, que no había secretaria académica en el entonces, todo lo desarrollábamos en la dirección de académicos. Creamos para el docente un programa que hasta la fecha existe con recursos propios, que es el estímulo a la capacidad académica. Incrementó notablemente el estímulo a trabajar de los profesores, sobre todo para incorporarse al perfil PROMED. Eso aún continúa también, se incrementó con recursos propios. Después de que hicimos una revisión muy profunda de la planta docente, maestro por maestro de toda la universidad, y encontramos algunos ajustes que había que hacer, con eso nos dio para crear el fondo para el estímulo a los maestros que sí cumplen. Así de sencillo era el ejercicio, ¿verdad? Terminar con las simulaciones y todo para poder en un momento de reconocer a los maestros que sí cumplen. En ese sentido, el estímulo al docente, el apoyo a los estudiantes, tenemos una conjunción muy interesante para sacar mejores profesionistas. En el área de funcionarios es muy importante. Evaluamos al estudiante, evaluamos al docente, a los funcionarios nunca nos evalúan. Entonces también es necesario una universidad que demuestra realmente la capacidad y para cumplir con la función de todo el mundo, incluyendo funcionarios, eso es lo que da la calidad de algo. No podemos encontrar áreas muy fortalecidas, y una de las que ni siquiera sabemos cómo andamos. Eso debe de hacerse también con todos nosotros los funcionarios, para poder decir efectivamente todo el mundo cumple con su función. Cuando nosotros hablamos ahí, que somos una universidad incluyente, incluyente, quiere decir que tenemos la capacidad para el diálogo, tenemos la capacidad para entendernos con todo el mundo, y que debemos de reconocer las buenas aportaciones que puede hacer cualquier miembro de la comunidad, incluyendo actualmente los aspirantes a la rectoría, para hacer con esa inclusión una verdadera universidad con unas opiniones muy variadas, pero con mucha calidad para poderla advertir y hacer un trabajo. Este programa que presentamos ahora, el Plan de Trabajo, es un programa inicial que se debe de consolidar con el transcurso del tiempo y con la participación de todo el mundo. Este programa es un programa que se desarrolló, que se desarrolló con la consulta de estudiantes y participaron, con la consulta de docentes e investigadores y participaron, con la consulta de algunos funcionarios. No fue un plan de trabajo desarrollado por una persona ni por dos o tres personas. Eso quiere decir que es una opinión socializada lo que realmente desean los integrantes de la comunidad universitaria. Usted escuchó dentro de estas propuestas de los jóvenes, que por supuesto son muy participativos, algo que tenga que ver con las cafeterías. Ahí tiene que venir necesariamente una nueva forma de otorgar las cafeterías para el servicio. O se analiza perfectamente bien para que sea universitaria, con la incorporación del programa de turismo, de nutrición, de todos ellos. Hay universidades que son muy exitosas con su propia escuelas que respaldan una cafetería. O una licitación totalmente diferente. ¿Dónde qué? Donde el compromiso principal va a ser con las cafeterías que tengan la capacidad plena para otorgar la beca alimentaria. La beca alimentaria ahorita es por cooperación de algunos funcionarios para poderles dar algo a los muchachos. ¿Verdad? Las cafeterías tendrán la responsabilidad, uno, de precios accesibles, de calidad lógicamente revisada y muy supervisada. Y lo más importante, un programa que se diseñará para que a través de ellas se den los vales para alimentar a los jóvenes que realmente lo necesitan. Nuestra estructura de nivel económico de los jóvenes, un alto porcentaje es de un nivel apropiado, que no tiene nada de eso. Pero también tenemos nosotros un porcentaje muy importante de alumnos con verdaderas carencias. Tanto para el desarrollo de su cumplimiento académico como algo tan elemental como es la alimentación. Tenemos que hacer algo para el beneficio de todos ellos. Ahora, dentro de su plan de trabajo se maneja mucho esto. Una situación muy interesante de democracia y participación en órganos de gobierno. Más o menos de qué estamos hablando. Sí, yo creo que con los cambios en el país y por todos lados del aspecto de la democracia y la universidad como máxima casa de estudios, formación de recurso humano, en derecho, en todo ello, debemos dar el ejemplo en democracia. Debemos hacer esto, y acabo de mencionar, la participación de los ciudadanos, en este caso de estudiantes, de maestros y de todo eso. Esa democracia debe estar plasmada y está plasmada en la normatividad universitaria. Tenemos como universidad el primero, ser los que debemos poner el ejemplo y hacer que se respete nuestra normatividad, que se respete nuestra ley orgánica, que tengamos nosotros esa participación, todos en ello, y ahí eliminaríamos nosotros o apuntaríamos mucho al principio de equidad, al principio del aspecto de equidad de género sobre todo. ¿Por qué? Porque actualmente, actualmente, lo que ofrecemos, y me cuento porque estamos en la administración actual, lo que ofrecemos de apoyo a docentes es muy sectario. No todos los docentes tienen el mismo apoyo o la misma participación. Unos batallan y trabajan mucho y a fin de cuentas no logran nada. Otros, sin esfuerzo, logran fácilmente cualquier tipo de apoyo. Pero es un grupo reducido, por eso hay inquietudes dentro de la universidad, por eso hay organizaciones que se desarrollan o se forman en la universidad. ¿Por qué? Son los que reclaman, que en un momento no tienen lo que otros, cuando todos deben tener perfectamente los mismos derechos. Y la universidad debe estar vigilante y ser responsable de que exista un principio de equidad, y un principio democrático, y un principio de todos los valores actualmente en el mundo moderno. Y que quién más debe poner el ejemplo que las universidades, incluyendo la universidad nuestra. Y a todos los niveles, además. A todos los niveles, a todos los niveles. Por eso nosotros incorporamos con muchas opiniones el aspecto administrativo como un ejemplo, ¿verdad? Traemos sueldos muy, 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 muy disparejos, ¿verdad? ¿Por qué? El por qué. Debe de haber cierta equidad. Y tenemos cualquier rubro que nosotros encontremos. Si hablamos de un asistente profesional, ¿verdad? Pues hay de cuatro, cinco, seis, siete niveles. ¿Por qué? Si el trabajo prácticamente es el mismo. Las responsabilidades son las mismas. Eso es lo que hablamos nosotros de un principio también de equidad. No simplemente que se entienda como una equidad de género, sino equidad en muchos de los aspectos que debe tener una universidad. Que se dice y que se diga que es de excelencia. Que esa es nuestra visión de futuro. ¿Hay algunas propuestas sobre la universidad abierta? Ustedes ven que cada semestre nosotros dejamos un grupo de alumnos que no pueden ser incorporados a la universidad. O que no pudieron ser incorporados a la universidad. Pero existe, si nosotros vemos el egreso que existe del nivel de bachillerato por semestre o analizado, que es de 14.000 alumnos. La universidad no tiene para incorporar 14.000 alumnos cada semestre. Sería imposible. Es por ello que tiene que tener estrategias para participar. No es la única universidad. Por eso nosotros salimos primero entregando fichas para que escujan primero en la universidad. Entonces, por eso hay más universidades que tienen que cumplir con una responsabilidad de educar a los jóvenes. Si nosotros debemos de modificar la admisión y ampliar un poquito la admisión. Y ser nosotros muy analíticos para decir del cómo. Cuando yo batallo un poquito para apoyar a mis compras, los indígenas, las etnias y todo eso. Uno que viene de la etnia o de la prepa del porvenir o todo eso, no tiene las mismas competencias para una prepa central o por una escuela de bachilleros. Quiere decir que en aquellos lugares nunca habrá un especialista o un profesionista. ¿Por qué? Porque le negamos el ingreso. Todo eso se debe de modificar para hacer nosotros, nuevamente regresamos a una universidad que realmente trabaja con un principio de equidad. Y lo más importante, nosotros tenemos que ampliar lo que está en todas las universidades del país y del mundo, la educación a distancia. Tenemos años con un área dedicada a eso y solamente dos programas tenemos en toda la universidad a distancia. Tenemos clases aisladas que se dan a distancia, pero programas a distancia, no más tenemos dos. Ahí también debemos de apostarle mucho. ¿Cuántos trabajadores no hay que quisieran estudiar en la universidad o quisieran tener una carrera? Nosotros, viernes por las tardes, sábados y domingos, parecemos tiendas o panaderías de las colonias, ahora estamos cerrados para fines prácticos. Tenemos el espacio, tenemos profesores, cada vez reclaman mayor carrera académica o mayor número de clases. Entonces, por eso es la universidad abierta y sobre todo para trabajadores, con un programa flexible, con un programa flexible que les permita llevar en fin de semana el desarrollo de un programa educativo. No todas las carreras por la entrada de ese esquema. Buscaremos las carreras adecuadas que en un momento donde se puedan dar con ese esquema flexible de fin de semana y lo que realmente demande la comunidad. Entonces, estaremos nosotros respondiendo a la comunidad y no únicamente nosotros como universitarios, estar en esa esfera de cristal muy tranquilos, estudiantes, administrativos, profesores, funcionarios, y todo es la universidad. Tenemos buen clima, tenemos buenas instalaciones, tenemos todo perfectamente bien. La universidad debe abrirse, debe abrirse a que todo miembro de la comunidad reciba o perciba un beneficio de la universidad misma. Aunque tenemos que ver con todo lo que teníamos. Ya platicábamos de la brigada multidisciplinar, de los centros comunitarios, muchas cosas que tienen los estudiantes acompañados de profesores para entregar a la comunidad. Y no solamente enfocarnos a 30.000 alumnos. Esa es una universidad con responsabilidad social que realmente quiere lograr el beneficio de toda su comunidad. La pregunta que todos nos hacen y se la vamos a hacer a todos los aspirantes actuales. ¿Qué va a pasar con CEU, Cuauhtémoc, Casas Grandes? Al inicio de nuestra presentación, cuando hablamos de gobernanza, la universidad ha crecido mucho. La universidad tiene más infraestructura, más estudiantes, más profesores, más investigadores, más tiene todo un crecimiento importante. La matrícula se incrementa en forma importante por la universidad. Ha respondido a una demanda social. Cada vez más jóvenes quieren estudiar y cada vez más jóvenes que egresan. La creación de esas unidades multidisciplinarias en Cuauhtémoc, Casas Grandes, para empezar, deben de estar incorporadas a los órganos de gobierno de la universidad. No podemos, nosotros, también hay un número importante de alumnos, ¿verdad? Y que en el consejo universitario y en los consejos técnicos no estén representados. Entonces, es la primera opción para que ellos participen también en la máxima autoridad de la universidad que decimos que es el consejo universitario para lograr un mayor desarrollo de ellos. Pero también hay que diversificar los programas educativos. Sí es difícil también, y como vienen las situaciones económicas para la universidad con los presupuestos, que pongamos carreras de ingeniería, por ejemplo, en Cuauhtémoc, o en Casas Grandes. Pero sí podemos abrir nosotros, y sobre todo que ingeniería está en una especie de tronco común, simplemente una carrera de ingeniería en general. ¿De acuerdo? Y que estén muy convencidos de que ya están los primeros semestres. Los primeros. Posteriormente a eso, ya tenemos los espacios suficientes acá en el campus de Ciudad Juárez para poderlos traer. Entonces sí. Es decir, tú vas para Mecatónica, tú querías Mecatónica, tú querías Civil, tú querías... Y hacer ese tipo de programa. Eso no es nuevo tampoco. Un ejemplo que yo les pongo y he querido convencerlos durante esta administración, no he podido que se haga eso. Antes, yo siempre he dicho que el que tiene una idea no tiene por qué esperarse recto, sino que la debe de plasmar en el momento que esté quien sea. Hay un ejemplo muy clásico que yo trabajé mucho con la Escuela de Medicina. Yo que soy médico, ¿verdad? Que se fue a Cuauhtémoc, a una hora de Chihuahua, donde hay una escuela de medicina también muy fuerte. Entonces, no era lo más adecuado para desarrollar allá. ¿Qué hicimos? Por fin, adecuadamente, allá están nomás cuatro semestres y luego nos los traemos para acá. O sea, se aplicó lo que en un momento yo pedía desde tiempo atrás y así se debe hacer con muchos programas y podemos nosotros, aquellas comunidades, hacerlas crecer con una diversidad de programas y no simplemente con los cuatro o cinco con los que nacieron y ampliar la oferta educativa, pero con oferta. Aquí es muy importante la oferta que se debe hacer con la vinculación. La vinculación es un aspecto importante de las universidades. Tenemos que ir con los empresarios, con todo el mundo, qué es lo que desean. no simplemente que nos juntemos cuatro, cinco, seis profesores y hacemos nuestra carrera, y hacemos un programa. Eso es una universidad que se vincula muy grande con la comunidad. Lo mismo es para la tecnología. Nosotros egresamos ingenieros de toda índole, pero a lo mejor ya han cambiado los tiempos, como están cambiando actualmente los tiempos y crecimiento tecnológico. Tenemos que incorporar mucha tecnología en la formación de los alumnos. Y a lo mejor los ingenieros ya no lo requieren en la maquina. Por ejemplo, que es nuestra fuente de trabajo más importante aquí en la ciudad. Porque a lo mejor ya todos son robots. A lo mejor hay que enseñarlos a hacer robots para que puedan entonces sí estar participando en eso. Son ejemplos que en un momento nosotros debemos de adecuar. ¿Quién nos va a decir cómo preparar o qué les falta para ser los competitivos y poderlos incorporar rápidamente al mundo laboral? La vinculación con las empresas e incrementar mucho las prácticas profesionales. Tú tienes cierta área que hace robots con robots. Yo no la tengo. Ahí están los jóvenes en prácticas profesionales que deben ser muy bien evaluadas para poder entonces informarlos dentro del campo de trabajo. Es como cuando mandamos a un interno a un hospital. Tienes que estar en el campo laboral para complementar toda la enseñanza teórica. En base a las necesidades que existen. Exactamente. Doctor Ramírez Pérez, pues primero mucha suerte y le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Muy bien. Le agradezco soy yo. Gracias. Perfecto. Seguimos. UACJ TV presentó UACJ TV UACJ TV